Junio de 1942, como Rommel se acerca al Nilo, la caída de Egipto parece inevitable. Las tropas italianas y alemanas se apresuran hacia Alejandría. Las órdenes de Mussolini son claras, los italianos deben llegar primero. La batalla del Alamein. Oye, sigue tocando esa trompeta. Queremos entrar en Alejandría, bombo y platillo. Me van a salir las notas amargas. Toca de todos modos. ¡Vamos! ¡Alto! ¡Alto! Han minado la carretera, Capitán. Pero se dice que hay un atajo. Voy a ver. Muy bien, vaya. Cúbranse en la cuneta y abran fuego. Tienen que atravesar la carretera a cualquier precio. Los italianos deben llegar primero a Alejandría. Muy bien, diles que lo intentaremos. Malditos, malditos jefazos. Escuchad, tenemos que pasar. Los italianos deben llegar primero a Alejandría. ¿Sin armas automáticas? ¡Prepárense! Pero, Capitán... ¡A por los ingleses! ¡Vamos! ¡A por los ingleses! ¡A adelante! ¡Atráñense! 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 ¡Vamos! 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 ¡Las brincheras! Es otra emboscada. Hay que hacer algo. Dame ese gran arascabo. Queda al mando. ¡Que permanezcan cubiertos! ¡Suscríbete! ¡Han tomado la ametralladora! ¡Disparen los morteros! La producción de la película agradece al Ministerio de Defensa y al Ejército Italiano su colaboración en la película. ¿Qué ocurre, sargento? Nos están liquidando como quien pesca peces en un barril. Incluso le han dado a Capitán. Jamás nos reuniremos con los alemanes al otro lado. Aquí no llegan ni los fantasmas hambrientos. Malas noticias, sargento. ¿Oiga? 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 Nuestra ofensiva ha fracasado. Hemos sufrido varias bajas. El Capitán D'Angeles ha muerto también. Imposible contraatacar con nuestros recursos. Firmado, sargento Claudio Borri. Caballeros, nos disculpan. General Montgomery, tengo noticias que darle. Cuantas más, mejor. En fin, me gustaría mucho explicarle algo que indudablemente ya sabe. Rommel está inmovilizado frente al Alamein. Y un Rommel inmovilizado está prácticamente vencido. No tiene combustible y sus hombres están agotados. Con cada día que pasa, nos hacemos más fuertes y ellos más débiles. Magnífico, general Kinnick. Pero hasta ahora hemos ido el hazmerreír, huyendo como conejos, del zorro más de 1500 kilómetros. Desde ahora, yo llevaré a cabo la caza. Muy bien. El zorro está atrapado en su madriguera y no podría escapar ni del cazador más torpe. Voy a firmar mi relevo. Que tenga mucha suerte, general Montgomery. ¡Saluden! Caballeros, el nuevo comandante en jefe les está esperando. Para nosotros ha sido un honor estar bajo su mando. Muchas gracias, Lomston. Pero soy el general derrotado. Montgomery será el general victorioso. En Londres no tienen muchas ideas, pero las que tienen están muy claras. El general derrotado debe ser sacrificado. Primero debo contarles lo que tengo pensado hacer. Se acabaron las retiradas. Que se olviden todas las estrategias de huida. Los vehículos que no se usen a la retaguardia. Nadie se moverá de aquí. Nos quedaremos, vivos o muertos, hasta que Rommel se rinda. Eso es todo por ahora. Y mañana, nos reuniremos en mi tienda. Aquí huele fatal. Puede que sea el jefe, pero se da unos aires de grandeza que ya los quisieran aquí en verano. Las tropas de que dispongo apenas pueden asegurar los 60 kilómetros del frente entre el Alamein y el Katara. Seguro que el Führer, si estuviera aquí, en mi misma situación no combatiría. Derrotaremos a los ingleses actuando como perros de caza. Si añado dos divisiones acorazadas y el combustible necesario, podría rodear la depresión de Katara, flanquear al enemigo y empujarle hasta Suez. Hacemos todo lo posible por conseguir combustible. Pero el problema es que perdemos fácilmente más del 60% de nuestros barcos de transporte. Las líneas de suministro son muy largas y carecen de refuerzos. Están expuestas constantemente a los ataques del enemigo. Con una batalla más se abre el camino al petróleo de oriente. Y quien lo tenga vencerá. Si no nos adelantamos a Estados Unidos, movilizarán sus fuerzas contra nosotros. Los americanos solo se preocupan de sí mismos. Nunca intervendrán. Ataquemos. Apar los ingleses. Es lo que el Führer quiere que hagamos. Su opinión no me importa, Svart. Deje la retórica. Puede retirarse. La disposición del Frente Sur requiere esa división de la que hablaba. Sin ella no podemos hacer nada. La división Folgor es una de nuestras mejores unidades en cuanto a experiencia se refiere. Buenos hombres. Sí. Hay que mantenerlos. Ya tenemos paracaidistas. Necesitamos tanques. Doctor Hoster. Coronel. Doctor Hoster. Como médico del mariscal de campo, ¿le parece que está empeorando? Digamos que todos los hombres empeoran con el tiempo. Mi pregunta ha sido concisa y sabe que tengo autoridad para exigirle una respuesta concisa. Sí. Mire, tiene un riñón gravemente inflamado y, por supuesto, su agotamiento no ayuda mucho. Cumple su deber. Sin embargo, es cierto, necesita un largo descanso. Se lo diré al general y usted avalará mi propuesta. Heil Hitler. Heil Hitler. Gracias. 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 ¡Alto! ¿A dónde va? Busco al Teniente Burry. Soy su hermano. Es el Teniente de esta compañía, la cuarta. Debe de estar por ahí. Gracias. Lo engrasé anoche, sargento. Como si ha sido hace una hora. Las órdenes son las órdenes. ¿Cuarta compañía? ¿Quién está el mando aquí? El capitán Dorsel. Pero no está. Lo han convocado para una reunión. ¿Pero dónde creéis que estáis? ¿De maniobras? No son de fogueo. Son cañones. Si los ingleses nos atacaran, estaríamos fritos. ¿Qué pasa aquí? ¡Giorgio! ¡Claudio! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Oye, ¿y papá? Muy bien. Se pasa todo el día gruñendo. Pero es un viejo defecto familiar. Lo sé. ¿Qué les decías a mis hombres? Que cavaran hoyos. Aquí o cavas o mueres. Nos están lloviendo proyectiles todo el día. Al menos los hoyos protegen de la metralla. Sabes, no hemos venido aquí para jugar a los topos. Y además, esta es una posición temporal. ¡Targento! ¿Qué está haciendo? Teniente, en Roma hay una chica que va a dar a luz dentro de nada. Tendrá a un niño. Pero no un niño cualquiera. Mi hijo. Ya sabe lo que es. Quiero asegurarme de que le llego a conocer. ¡Tiren esas palas! Si no te importa, estos hombres están bajo mi mando. No el tuyo. Quiero hablar contigo. Vamos. Mirad al gran hombre. No le importa que nos maten a todos. ¿Qué te pasa? Papá me dijo que estaba todo arreglado para que te quedaras como instructor. Lo intentó, sí. Para que todos me escupan a la cara cuando la guerra acabe. Preferías venir aquí y matar o morir, ¿no? A mí me trajeron como un saco de macarrones. Pero tú tenías que enrolarte. Me das pena, Claudio. La gente como tú hace que el mundo nos desprecie. Pero gracias a Dios ya no quedáis muchos. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Teniente Burry! Sí, señor. ¿Por qué los hombres no estaban a cubierto? No lo consideré necesario, señor. Pues parece que sí lo era. Confío en que lo vaya entendiendo poco a poco, pero recuérdelo bien. En mi compañía solo quiero a los vivos, no a los héroes. Cualquiera que mate o muera sin razón es un completo idiota. Sí, señor. Los aviones de reconocimiento tomaron esta foto antes de ayer. Y esta es de ayer después de que la artillería les bombardeara durante un día entero. Mayor Baker, la única conclusión lógica es que los artilleros de su división no dan ni una. Observé personalmente las descargas de artillería y esas fortificaciones volaron por los aires. No han podido reconstruirlas en tan poco tiempo. Al menos no bajo nuestro fuego. Primero debo contarles lo que tengo pensado hacer. Organice una expedición de reconocimiento mayor. Sí, señor. Pueden irse. No, 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 no. No, no, no. Mayor, ahora mismo tenemos 15 minutos. Sargent O'Hara. Vaya con su escuadra por la izquierda. Usted por la derecha. Y que nadie dispare si no es inevitable. Son falsos, malditos alemanes. Mire, Mayor, todos falsos. Qué rabia haber malgastado munición en estos peleles. Todos son falsos, Mayor. Eso no implica que no haya enemigos. ¿Cuánto tiempo nos queda, Graham? Siete minutos, señor. Luego empieza el bombardeo. ¿No les hemos hecho nada? Así es. Al menos lo hemos descubierto. Mayor, mire. Agáchense. Vamos a colocarlo. Bien. Mi hijo siempre me pide un cañón. Igual les llevo uno de estos, ¿no? ¡Manos arriba! ¡Fuera los cinturones! ¡Al agujero! ¡Moveos, asquerosos nazis! En un minuto la artillería volverá a disparar. Hay que trasladar a los prisioneros. No podemos hacer prisioneros. Si lo hacemos, los alemanes sabrán que conocemos su treta. Pero si los dejamos... No podemos dejar que vuelvan y nos delaten. Eso es. Una aberración, señor. Son prisioneros. Están desarmados. Asuma el mando de la patrulla y regrese inmediatamente. ¡Muévase, teniente! ¡Adelante, sargento! ¡Que Dios nos perdone! ¡Es una orden, teniente Graham! ¡Alto, sargento! ¡Es un omitirio! ¡Somos soldados, no asesinos! ¡Bájese arma, teniente! ¡No permitiré un asesinato mayor! ¡Se pondrá bien! Tranquilo, señor. Yo le llevo. ¡Cabo Miller! ¡Cabo Miller! Recoja sus placas. Y entierre los restos. Señor. Mire lo que he encontrado, señor. ¿Dónde? Ahí, en la arena. Es un Blainscott. ¿Inglés? Aunque sé que fue un acto repugnante, no había alternativa. El enemigo habría sabido que conocíamos su estratagema. No habría elemento sorpresa. Perfecto. Destruiremos toda la división. Ocúpese de ello con los escoceses, general Clifton. Estoy listo, señor. Mañana atravesará ese falso frente y llevará a las tropas hasta su retaguardia. Cuando hayamos acabado con esa maniobra, atacaremos con todo lo que tenemos. Confío en que no tengan nada en contra de vencer, para variar. Ninguno de nuestros hombres lleva esa pistola. Y no llegó allí ella sola. ¿Quiere decir que lo que mató a esos soldados no fue la artillería inglesa? Así es, coronel. No había ni rastro de proyectiles alrededor de los cuerpos. Además, hubiera sido más probable encontrar los cadáveres dispersos. Allí estaban todos juntos, una pila de carne. Los ingleses han descubierto la treta. Coronel, refuerce la zona con hombres bien armados. Solo tropas frescas. Consígalos de la Folgory. Repítales que permanezcan totalmente inmóviles hasta mi orden. Ocurra lo que ocurra. Sargento, corra la voz, que nadie mueva ni un pelo. Debemos parecer maniquíes. No os mováis, que crean que somos peleles. Al teniente le será fácil. Nunca ha logrado parecer ni medio real. No se mueva. ¡Alto! ¡Alto! Teatral, pero obviamente falso. Mayor, lance unas descargas. Solo para asegurarnos. Se preparan para atacarnos con morteros. Que nadie dispare sin que dé la orden. ¡Fuego! ¡Fuego! En pie, ¿me oyes? ¡Aguanta! ¡Fuego! Capitán, 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 vuelva a su puesto y no se mueva. Muy bien. Atención. Vámonos. ¡Vámonos. ¡Suscríbete! ¡No te caigas! ¡Apóyate en el cañón! Teniente, no ve que el capitán está muerto. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Apóyate! ¡Gracias! ¡Irante! ¡El... ¡Gracias! ¡Tres hombres conmigo! Teniente, no se arriesguen en campo abierto, que se rindan. Sargento, si quiero su consejo, se lo pediré. Tú, tú y tú, vamos. Ahora manda a él. ¡Venga! ¡No! ¡Que nadie dispare! ¡Quedaos aquí! Quiere que le den una medalla. ¡Teniente, cuidado! Muy bien, soy su prisionero. De acuerdo. ¡Vamos! Al teniente le importa un carajo que nos maten. Le darán una medalla a costa de nosotros. Dos disparos de pistola. Está muerto. El pobre ha salvado al cretino del teniente. ¡Calla! Llevaoslo. ¡Vamos! Ha llegado esto del cuartel general. ¡Urgente! Supongo que ya sabe lo que pone. Léalo. Léalo. Del cuartel general al destacamento de Rommel. Se ha convocado una reunión estratégica sobre la campaña africana que requiere su presencia inmediata. Así podrá descansar lo suficiente. Delegue el mando en el coronel Svarts. Firmado Adolf Hitler. Lo ha hecho usted muy bien, Svarts. ¿Está contento? Otto, lleve a cabo la transferencia de poder. Los problemas son los mismos. Tanques y combustible. Si conseguimos el petróleo de Oriente y unimos nuestras fuerzas con las del Cáucaso, esta guerra se ganará. Svarts, seguro que ya tiene listo un avión para mí, ¿verdad? Prepare mi partida. ¡Venga, levantaos, gandules! Los de la ametralladora se están asando como pollos. Llevan media hora esperando al relevo. Vale, ya casi estoy. Un momento. Pero si estás medio desnudo, vaya ejército. Tengo la garganta que raspa. Me voy a morir de sed. Soldado, el agua está racionada. ¿Sabe qué es toda la que tenemos? Hasta que Perroni vuelva con más. Sabía que era un ladrón, pero no que le robara la vida a sus compañeros. Esa agua es vida, y lo sabe. Beba. ¡Beba! Y ahora voy a hacer que sude cada gota de esa agua que ha bebido multiplicada por diez. ¡A correr con equipo completo! No lo haré nunca más, señor. Ese castigo es la muerte. Vamos, no puede. Le he dado una orden. ¡Equipo completo! ¡Sí, señor! ¡Bastardo! ¡Bastardo! ¡Agua! ¡Viene el camión del agua! ¡Justo a tiempo! ¿Quién quiere un buen trago? ¡Vamos, chicos! Creíamos que te la habías bebido toda. Ha tardado un siglo. Si queréis beber, a la fila. Amigos, tengo algo mejor. Como soy un tipo fino, os he traído un buen vino. Hola, Claudio. Hola, Giorgio. ¿Qué tal? Oye, ¿y ese? Le pillé robando agua. ¿Qué haces tú aquí? Oh, nada. Me mandaron aquí con esos hombres y el tanque de agua. Vaya, vaya. Qué casualidad. Pues sí, fueron órdenes. Tenían que mandar a alguien, ¿no? ¿Crees que necesito una niñera? Oh, no, Giorgio. No quiero importunarte en absoluto. Tú mandas aquí, tranquilo. ¡Eh, amigos! ¡Pasad ese vinito por aquí! Si tú quieres, puedo decirle que pare. No, se lo merece. Deberías fusilarlo. ¡Todos al suelo! ¡A las pincheras! ¡Oh, mi brazo! ¡Mi brazo! ¿Qué haces? ¡Agáchase! ¡Agáchate! ¡A la trinchera, pedazo de espécil! ¡Bastardo! 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 Teniente. Teniente. Fuera hay un capitán de la división Panzer. Esos rubitos son unos petardos. Dígale que pase. Puede pasar, señor. Teniente Burry. Sí, señor. Capitán Hover. Diga, capitán. Creemos que el bombardeo de artillería inglés quería tenernos distraídos mientras colocaban más minas a nuestro paso. Es posible. Debemos hacer una incursión para confirmar estas sospechas. Usted y uno de sus hombres irá en nuestra patrulla. Capitán, cuente conmigo. Pero mis hombres están agotados. Llevan 24 horas sin dormir. Teniente, a mí no me importa nada que sean italianos. Pero para nuestro comandante en jefe, es muy importante que alemanes e italianos colaboremos juntos. Muy bien, lo entendemos. Yo iré contigo. Que no se dude de mi compañerismo. En el reconocimiento estarán bajo mis órdenes. Claro, claro. Ah, le han premiado. La Cruz de Hierro por capturar al general Clifton. El mariscal Rommel quería felicitarle personalmente, pero no tuvo tiempo antes de irse. Gracias. Sargento, tome el mando. Sigan alerta. Sí, señor. Usted primero. Esa medalla tendría que ser del pobre que murió por salvarle. Capitán. Capitán Hover. Minas antipersona. Detenga la tropa. Esa explosión era una de nuestras minas. Alguien la ha pisado. No es seguro que fuera nuestra. Lance una descarga. Un alemán se ha perdido, capitán. No lo encuentro. Tiene que estar en algún lado. Hay que volver a buscarle. Las órdenes eran comprobar si había minas. Y ya tenemos la prueba. Es inútil arriesgar vidas por un solo hombre. ¿Inútil? Y peligroso. Capitán, ¿le importa si volvemos andando? ¿Sabemos llegar? Como quiera, teniente. ¿Chófer? Sargento. Teniente. Vamos. Giorgio. Aquí está. Y sigue vivo. Bien. Vete. ¿Y tú? Es una orden. Es una orden. ¡Vete. No veis que está herido. 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 Puedo andar. ¡Alto! ¿Quién va? ¡Un italiano! ¡Italiano! ¡Ha perdido mucha sangre! ¡Llevádselo al médico, rápido! ¡Oye, italiano! ¡Dormir! ¡Dejadme dormir! Si creen que van a obtener algo de mí, están muy equivocados. No sé nada. No he visto nada. No tengo ninguna información que darles. Soy el Teniente de Infantería Giorgio Borri del Real Ejército Italiano. Mi número de serie es 284242. Es todo. Quizá tiene la impresión de que torturamos a los prisioneros de guerra. Es inglés. Suficiente. Hay... un gran número de compañeros suyos cautivos que responderán del trato humanitario recibido. Una taza de té. No hay motivos para no tratarnos cortésmente como caballeros sin violar el código militar. ¿Le duele mucho esa pierna? ¿Puedo darle un calmante? No. Como quiera. Es cosa suya. ¡Sargento! Esa herida está infectada. Necesita medicación. Que el médico para prisioneros le practique un tratamiento japonés. Sí, señor. Teniente. Sí. Yo... Gracias. Hemos tenido que amputarle la pierna. Pero se pondrá bien. ¿Y el italiano que lo trajo... ¿está herido también? No. Este está bien. Solo que está totalmente agotado. Despierte. Despierte. Soy el Capitán Hover. ¿Se encuentra mejor? Sí. Gracias, Capitán. Mejor. Quiero darle las gracias por lo que ha hecho. ¿Qué me dice? ¿De qué me habla? Del soldado que trajo del campo minado. ¿Por qué se arriesgó así para salvarle? No lo sé. No lo sé, Capitán. Pasábamos por allí. ¡Atención! ¡Presente! ¡Armas! ¡Ay, Gila! Preséntese. ¡Capitán Von Howe! Vamos. ¡Ah! Bienvenido, querido Rommel. ¿Cómo está? Ya le decía yo que su salud no era... No he venido para hablar de mi salud, General Halde. Disculpe. El Führer no está aquí para hablar con usted. El Frente Ruso le tiene absorbido. Pero me ha pedido que le ayude con sus dificultades. ¿Dificultades? Vamos a perder 70.000 hombres en África por incompetencia. Y habla de dificultades. ¿Incompetencia? No hablará del Führer. Obviamente el Führer no sabe nada de nuestra situación. El Führer lo sabe todo. Querido Rommel, sabe que la victoria depende de la campaña de Rusia. El Frente de África es secundario, naturalmente. Pues hay que huir del Alamein y volver a posiciones que podamos defender. El Führer jamás dará esa orden. El prestigio de los soldados alemanes no puede permitirse esa humillante derrota. Muy bien. Dimito. Vamos. Desde hace tiempo al Führer le preocupa mucho su salud. Y por eso desea que se deje tratar por los médicos. Le ha reservado una habitación en la mejor clínica del país. Una vez allí, tendrá paz, tranquilidad y el largo descanso que necesita. Necesito descansar. No jubilarme. He visto que hay un agujero al otro extremo de la alambrada. Si logramos escapar, jamás nos encontrarán aunque nos busquen. Bien. ¿Cuántos quieren intentarlo conmigo? Pensará que estamos locos, teniente. Nos dijeron que vinieramos a luchar y lo hicimos. Nos dijeron matad ingleses y matamos ingleses. Ahora somos prisioneros. Para nosotros, la guerra ha terminado. ¡Caput! Aquí hay comida y cerveza. ¿Qué más queremos? Pregúnteles. Nadie quiere jugarse el cuello para volver al infierno. Bueno. Como quieran. Yo voy. Buena suerte. Es muy valiente, teniente. Buena suerte. Gracias. Muy bien, Carcamales. En pie, nos vamos de viaje. En pie, Sogandules. En pie. En pie. En pie. El sol. El sol. El sol. Debo seguir el sol. En pie. En pie. En pie. En pie. En pie. No, no, no. ¡Fuera del coche y tira la pistola! ¡Muévete! Lo siento, amigos. Ahora os toca caminar. ¿Estás loco? Hay un inglés ahí arriba. ¿Qué inglés? Estás tonto. La metralla de la cabeza te hace ver cosas. Pero había uno, lo he visto. Ahí, ¿lo ves? No veo cosas raras. ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡Soy el teniente Borri! Ha vuelto el petardo. ¡Qué mala suerte! Voy a matarle por error. Esta oportunidad es única. ¿Quieres que te juzguen por traición? ¡Teniente! ¡Venga! Aquí solo mueren los buenos. ¡Giorgio! 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 Bienvenido. Te escapaste. ¿Cómo lo hiciste? Cuéntamelo todo. ¿Estás bien? ¿Tienes hambre? No, estoy bien. ¿Qué te pasa? ¿Estás herido? No es nada. Puedo apañármelas. ¿Seguro? Claro que sí. No es nada. ¡Oíd! ¿Hay algo para vosotros en el gym? ¡No! Sí. ¡Mirad! ¡Mirad, galletas! ¡Ojalá haya tortellinis por aquí! ¡No te las comas todas! ¡Qué hambre! Bienvenido, teniente. Gracias, sargento. Con su permiso, señora. Adelante. Muy bien. ¡A un lado! ¡A un lado! Dejad todo. La carne. Las galletas. ¿Qué es eso? Crackers. Muy bien. Ponlas aquí. ¡Al ataque! Parece que ahora sí se alegran de verme. ¿Sabes, Giorgio? Empiezo a sospechar que te saltaste la clase donde explicaron la psicología interna del soldado italiano. Mi plan ha sido aprobado por el propio Montgomery. Esto es un mapa falso de nuestras minas. Pero está tan bien hecho que ni un especialista lo detectaría. Ahora solo nos falta encontrar a alguien que salga y lo pasee delante del enemigo. Estoy listo, Major Baker. Muy bien, Graham. Pero debe saber que es una misión muy arriesgada. Puede que no lo cuente. Una vez me dijo que en la guerra no hay reglas, señor. Que el único problema es la conciencia humana. Cualquier acción para salvar a mi país de la derrota. Vale la pena. Cualquiera. No puedo discutirle eso. Bien, Graham. Vaya esta noche al desierto con otros diez hombres. Sorprenderá al enemigo y llevará a cabo un ataque violento. Debe ser contundente para no levantar sospechas. El mapa que encontrará el enemigo estará en el jeep que abandonará tras la batalla. Lo haré lo mejor que pueda. Teniente. Vamos a necesitar hombres como usted. Cuando todo esto acabe. Gracias, señor. Nosotros aquí ganando la guerra y otros comiendo esto. ¿Sabes lo que te digo? Que con este whisky ahora me gusta más el cretino del teniente. Esos ingleses. Tenías que ver al teniente. Parecía uno de los nuestros. ¿Quiere tabaco oriental o tabaco inglés, sargento? Va, todos saben igual. Dame un cigarrillo. Oye, ¿has oído eso? ¿Qué dice? Yo no he oído nada. Será por la metralleta que tienes en la cabeza. Suena como el motor de un jeep. Qué pena que los reyes vengan solo una vez al año, sargento. Oye, ¿me das un cigarrillo? Es que sus majestades están ocupadas. ¡Vamos allá! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Todo está cubierto! Él. ¿Por qué él? ¿Era este el teniente? Sí. No son los reyes. Esta vez no, sargento. Ente grande. Vamos, Giorgio. No pienses en él como hombre. Sino como un enemigo. Teniente. Esto parece un mapa de las minas inglesas. Realmente lo parece. Lo enviaremos al puesto de mando ahora mismo. Llama a un mensajero. El paso a través de las minas. Es como invitarnos a una boda. Es como invitarnos a una boda. O a un funeral. Todavía no sé cómo pueden desconfiar de este mapa. Lo hemos sometido a todas las pruebas posibles. Es una baza arriesgada. Es una baza arriesgada. Sin embargo, es tentadora. Hay que intentarlo, general. El enemigo se prepara para atacar y nosotros aquí esperando a que nos disparen. Hay que hacer algo. El Führer nunca nos perdonaría si dejáramos escapar esta oportunidad. Pero resulta que el Führer no está aquí. Es su comandante en jefe. Le debemos la misma fidelidad y obediencia que exigimos a nuestros subordinados. Lo siento, señor. La fuerza de ataque por el centro. Por los tres corredores donde no hay minas. ¿Qué opina? Usted está al mando. Prepárese para la operación. Esta noche los ingleses tendrán una agradable sorpresa. Están cayendo en la trampa. Gracias al pobre teniente Graham. Ordene a la artillería que dispare fuego de cobertura en cuanto el último tanque entre en la zona. ¡Vamos! Recibido y conforme. ¿Listos? Batería uno. ¡Fuego! 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 Mi querido amigo Rommel, debemos actuar siempre en beneficio de nuestra patria, Alemania. Solo espero que para usted Alemania no sea un término abstracto. Para mí Alemania son los alemanes. Lo sé. Por eso estamos aquí. Odio a los fanáticos. Me resultan peligrosos. Son peligrosos, almirante. Pero cuando las cosas van mal... Alemania necesita un hombre fuerte. Sí. Pero después llegará el momento en el que ya no lo necesitemos. Quizá tenga razón. ¡Cariño! Señora Rommel, su marido es un auténtico marinero. Siguiendo la tradición náutica, se ha enfrentado a vientos y mareas para traernos a buen puerto. ¿Tomamos el aperitivo? Bueno. ¿Qué pasa? Acaba de llegarte esto del alto mando. El general Strom ha sido atacado. Hemos perdido la mitad de los tanques. Strom ha muerto. Hitler quiere que vuelva a África. Si me disculpáis... Pero no te has curado todavía. Por favor, cariño. Debo partir inmediatamente. Como tú quieras. Adiós, almirante. Trataré de salvar lo que sea salvable. Pero estoy de acuerdo. Ya no necesitamos a ese hombre. Sí. Al cabo Hitler. Si es lo que quiere que diga... Ya lo he dicho. Que Dios le bendiga, Rommel. ¡Presente el arma! Descansen. Cuando asumí el mando aquí... Me prometí... A mí mismo... Destruir las fuerzas alemanas en África. Ahora el enemigo no tiene tanques, pero sí otras armas. Muchas otras. Hay que retirar las minas antitanque y atacar. Llegaremos a la retaguardia del enemigo. El bombardeo empezará a las 21 horas en punto. Que el dios de la guerra nos ampare. ¡Fuego el uno! ¡Fuego el uno! ¡Fuego el uno! ¡Fuego el uno! ¿Es que no quieres vivir, raterillo? Déjame ver eso. Sí, es una prostituta. ¿Quién creías que era? ¿El duche? ¿Hay que quedarse aquí para morir como imbéciles? ¿A qué espera la artillería? Los tanques ingleses han destruido la mitad de nuestras armas. Además, tenemos orden de ahorrar munición. ¡Oiga! 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 Se ha cortado. ¡Van a matarnos a todos! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Calla! ¡Calla! ¡Cálmate! ¿Quieres? ¡Moriremos como ratas! ¡Tiene razón! ¡Huyamos de aquí! ¡Venga! ¡Vámonos de aquí! ¡Hazlo! ¡Quedaos donde estáis! ¡Fuera nada os cubre! ¡Es mucho peor! ¡Vamos a morir! ¡Calla! ¡Calla! ¡No! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Tócala! ¿Pero qué toco? ¡No importa! ¡Tócala! ¡Tócala! ¡No quiero morir! ¡Vuelve aquí y canta! ¡Canta! ¿Me oyes? ¡Eso es! ¡Cantad, he dicho! ¡Tú también! ¡Cantad fuerte! ¡Así se hace, chicos! ¡Cantad alto y claro! ¡Y volaréis a la escena del Coliseo de Roma! ¡Vamos! ¡Te traéis como unas venazas! ¡Sois unas flojas! ¡Vamos, señoritas! ¡Cantad! ¡Quién! ¡Suscríbete! ¡Si te lo da! ¡Si te lo da! ¡Si te lo da! ¡La scantoletta con un tirror! ¡La manchia es eso! ¡Eso es povero coj***! La fila se desidera y se da un muro y campane con su E la barba di Oe, el lucro peco del 33 E la strada que se va, avanti el cielo, no hay quien irá El apel en el do de fiesta, en el do de fiesta, en el do de la Y la strada que se va, avanti el cielo, no hay quien irá ¡No puedo resistir este silencio! Ya verán lo que pienso de ellos. ¡Inglesitos, si apuntarais tan bien como yo, estaríamos todos muertos! ¿Le gusta la guerra, teniente? Teniente, han llamado del cuartel. Han sufrido graves pérdidas y quieren saber cómo está la situación aquí. Dígales que estamos contando las bajas y que necesitamos ambulancias. Sí, señor. Fin de la transmisión. ¡Heil Hitler! Los informes de las últimas 24 horas. Ha llevado mucho redactarlos, pero es un análisis muy completo de la situación. Gracias, pero no tengo tiempo de leerlo. Es un gran avance para flanquearnos y cortarnos toda posibilidad de retirada. Pero es demasiado tarde para retirar nuestras tropas. Necesitaríamos 24 horas para llegar a Tobruk con las unidades motorizadas. Montgomery no nos dará ese tiempo. Al Führer no le gustará que el mariscal de Campo Rommel proponga la retirada. No interrumpa, por favor. Hay que arriesgarse. Si Montgomery atraviesa nuestro debilitado frente sur, será un desastre total. Saben muy bien que las divisiones Rankley y Folgore deben ser sacrificadas. La división acorazada Ariete les ayudará con todos los medios disponibles. Mientras Montgomery tropieza en ese punto débil bien definido, tendremos tiempo de llegar a Tobruk. Pero si nos trasladamos, podrían cogernos... No nos cogerán. Explique al comandante Frank de la Folgore la suprema necesidad de que les contengan al menos 24 horas. Pero las divisiones italianas no tendrán transporte. Le será imposible escapar. No es culpa mía si Mussolini manda los suyos a la guerra sin los medios necesarios. Envíe la orden inmediatamente. Teniente. Del comandante de la división. Firme, por favor. ¿Quiere un poco de mosto? Me temo que no, teniente. Tengo mucha presa. ¿Qué es eso? Nada. Tú y tus hombres debéis volver al cuartel. La Folgore se queda aquí. Llama a tus hombres y marchaos ya. Los veinte tanques se quedan aquí. ¿Qué me estás ocultando? Sargento Claudio Borri. No sea entrometido. Le he dado órdenes. Que se cumplan. Olvida tu pedallón. ¿Qué dice el mensaje? ¡Pierrone! Veinticuatro horas después de esta medianoche, cualquier ataque debe ser contenido hasta el último hombre. ¡Stop! Que el resto de tropas vuelva al cuartel general. ¡Stop! Que los defensores se queden con las armas antitanque. ¡Pierrone! Oye, esto no es justo. No pienso dejar que te enfrentes a esto solo. Me quedo aquí. ¿Ahora quieres hacerte el héroe? Coge a tus hombres y lárgate. Giorgio, escúchame. Déjame en paz al menos una vez. ¡Venga, vámonos! Arranca, montón de chatarra. No arranca. Sal. Muy bien, fuera del camión. Tenemos orden de retirarnos con los medios que tengamos. Y solo tenemos este. Estaremos esperándoos. ¡Vámonos! 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 A todas las tropas del comandante en jefe, etc. ¿Cuánto falta? Falta una hora, señor. Oficiales. Oficiales. Hemos alcanzado una fase decisiva. Prometí que cazaría al zorro alemán. Ese momento ha llegado. Tenemos equipos de primera, buenos tanques, potentes cañones y munición suficiente. Cada uno de nosotros combatirá con la determinación de llegar hasta el final, luchar, matar y al final vencer. Si hacemos exactamente eso, los alemanes serán expulsados de África. ¡Señor! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Fuego! A sus órdenes, las tres divisiones italianas ya están combatiendo. El resto del frente está tranquilo. Han reaccionado como queríamos. Si el sur aguanta, estamos salvados. No podemos. Detengan la retirada. Órdenes del Führer. Acaban de llegar. La situación en la que se encuentra requiere una resistencia total. Enfréntese al enemigo con cada arma y cada soldado que tenga disponibles. Consiga la victoria aunque mueran todos nuestros hombres. Adolf Hitler. ¡Deténgan la retirada! ¡Deténganse! ¡Hay que permanecer aquí! ¡Órdenes del Führer! ¡Alto! ¡Alto! ¡Coronel! ¡Aquí yo estoy al bando. Retírese. Mis hombres valen más que las palabras de un maníaco. ¡Vamos! 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 Pero vamos a fijarte aquí. ¡Vamos! ¡Madre mía, un millón de tanques! ¡Vamos, Raterillo! ¡Tú eres buen artillerato! ¡A ver qué haces con esto! ¡Fuego! ¡Esos bastardos ni nos oyen! ¡Fuego! ¡No pares, acabemos con ellos! ¡Vuelve a cargarla! ¡En toda la boca! ¡Pum! ¡Han espichado! ¡Son nuestros tanques! ¡La División Ariete! ¡Mosquitos contra elefantes! ¿Qué podemos hacer? ¡No! 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 ¡Fuego! ¡Vamos con las bombas! ¡Listos! Procurad acertar o estaréis muertos. ¡Vamos! ¡Primera ronda! ¡Cao! ¡Primera ronda! ¡Primera ronda! Comandante de la Ariete. Nuestros tanques han sido destruidos. El batallón ya no existe. Cambio y corto. ¡Adelante! Concejal ti quedo. ¡Primera ronda! Primera ronda! ¡Primera ronda! ¡Primera ronda! ¡Primera ronda! Pobre hijo mío, nunca verás a tu padre. La octava división acorazada ha sido destruida, pero algunos núcleos aún resisten. La tormenta reduce la visibilidad y nuestros tanques no pueden maniobrar bien. En breve no veremos nada. Y los débiles tendrán ventaja. Que vuelvan las unidades. Sí, señor. Otro muerto más. Echadlo a la fosa. Con él van 131. Sé lo que piensan. Esta compañía ya no existe. De nada sirve lamentarse. Los hombres lucharon bien. Bueno, creo que todos se merecen una medalla. Teniente, perdone la expresión, pero todo eso nos importa un carajo. Quiero vivir para ver a mi hijo. Nosotros nos conformaríamos con volver a casa. Pero no en una caja. Muy bien. Podemos quedarnos y que nos cojan prisioneros. O podemos atacar y ser capturados mañana. Bien. Ustedes deciden. No voy a ordenarles nada más. Los alemanes nos pidieron 24 horas para proteger su retaguardia. Tienen transportes, claro. Ellos han cargado el equipaje de los oficiales. Pero no hay espacio para los italianos. Vaya mierda. Ahí está la diferencia. No han pasado 24 horas. Si los de la runcle, que van a pie, necesitan otro día. Solo nos quedan horas. Basta de tonterías. ¿Con qué vamos a combatir a los ingleses? ¿Con piedras? Bueno, hay algo más que piedras aquí. En el desierto. Aún nos quedan botellas de gasolina. Tenemos dinamita. ¡Eh! Y en cuanto a minas, hay miles ahí fuera. Hay dos camiones tras la colina. El capitán dio permiso para cogerlos. Pero no vayáis por aquí. Los ingleses han tomado la ruta. ¿Y la octava división? ¿Fue rodeada? Y aniquilada. Lo hizo una división acorazada inglesa. Están en peligro. Debo avisarles. ¡Tú, toma el mando! ¡Fuera! ¡Vamos, chicos! ¡Cogeremos el tren de la bruja! 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 No vale la pena seguir gastando munición. No reaccionan. Que salgan los tanques. Da la orden de alto el fuego. Agua. Deme algo de agua. ¿Y el teniente, hijo? En el campo de minas. En el campo de minas. Con los pocos que quedan. Que no cunda el pánico. Te pondrás bien. Volveré. Quédate esto. Nada de frías. Me pregunto cuántos veremos la puesta de sol. Renucci, ¿dónde está el teniente? ¿Sargento Burry? ¿Qué está haciendo aquí? Se han marchado todos. Esto se acabó. Debo alertar al teniente. ¿Pero cómo? Está ahí delante. Quédese, sargento. Yo iré. No, 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 no. No, no, no. ¡Bastardo! ¡No! ¡Pagaréis por eso! ¡Giorgio! 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 ¡Márchate! ¡Corre! ¡Ríndete! ¡Hemos perdido! ¡Todo el frente ha caído! ¡Todo el frente ha caído! ¡Giorgio! ¡Giorgio! ¡Deberías estar con tus hombres! ¡Sálvate tú! ¡Al menos tú! ¡Mis hombres! ¡Mis hombres están a salvo! ¡Gracias a mi hermano y a mí! ¡Le salvamos, Giorgio! ¡Ven aquí! ¡Giorgio! 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 Están llegando los últimos tanques. Me alegra anunciar que hasta ahora hemos sufrido pérdidas mínimas. Algún día dirán que la victoria de Rommel fue su retirada del Alamein. ¿Y las tropas del sur? Aniquiladas. No pudieron hacer nada. No me culpe a mí. Es lo que quería el cabo Hitler. No me culpe a mí. No me culpe a mí. ¡Giorgio! ¡Giorgio! ¡Gracias! Muy bien, chicos. Entregaos. Vamos. En fila de a tres. Número de oficiales, dos. Número de soldados, ocho, señor. Cuarta compañía, defente. ¡Marche! Vista a la izquierda. ¡Arr! ¡Marche! Vista a la izquierda. ¡Arr! ¡Arran! Vista a la izquierda. ¡Arran! Eres enksesc�a, de la izquierda! Vista a la izquierda. ¡Gracias!